Con ocho votos en contra y cuatro a favor, se rechazó el pedido de vacancia en contra del regidor Naleo Vilcahuanca. El concejal es acusado de haber incurrido en acto administrativo al firmar un documento avalando los acuerdos de una sesión autoconvocada de Consejo Municipal. Sin embargo, hemos tenido, como decía, varios acusadores el día de hoy. Como bien he mencionado, uno no es kamikaze, no es autodestructivo, nada por el estilo. A nadie le gustaría estar en la cárcel, o ser vacado, o menoscaban sus derechos. Uno cuando da las decisiones correspondientes, obviamente hace todas las contemplaciones legales. En este caso hablamos de la ley orgánica de municipalidades, hablamos de reglamento interno, hablamos de algunas leyes complementarias que también invocamos nosotros cuando el derecho nos asiste. Entonces, en ese sentido, que la población tenga absolutamente claro que cualquier paso que damos en adelante se hace estrictamente y escrupulosamente respetando las normas. El año pasado, un grupo de regidores se autoconvocaron para cambiar a sus representantes en la Caja Municipal. Los acuerdos fueron avalados por el regidor Neleo Vilca a través de una resolución. El pedido de vacancia fue hecho por Elisa Petruelas y la fundamentación estuvo a cargo de su abogado, Vladimiro Somocurcio. Existió un procedimiento previo de parte de los señores regidores de mayoría a efecto de nominar a los nuevos directores de la CENAC-TAC. En tal sentido, el señor Neleo Vilca ha convocado a una sesión estas denominadas autoconvocatorias, infringiendo algunas pautas legales y ejerciendo, por tanto, funciones del alcalde. Y nos referimos en concreto, como hoy bastante sabido también, después de ser los pronunciamientos fiscales, al cumplimiento de dos requisitos legales. Tras escuchar los fundamentos del pedido, el regidor procedió a hacer su defensa. El abogado Néstor Pari asesoró al concejal. Durante su exposición, el letrado manifestó que la autoconvocatoria y los acuerdos tomados en ella eran legales. Por eso pidió se rechaza el pedido de vacancia. Uno de los principales elementos para que se configura con la causal de vacancia es que se hayan producido los efectos jurídicos. ¿Cuáles serían los efectos jurídicos de la sesión que se llevó a cabo el día 26 de mayo? Que la designación ya se haya materializado y que en estos momentos los nuevos directores de la Caja Municipal, destinados por la mayoría, estén asumiendo funciones. Pregunto, ¿están asumiendo funciones? Simplemente la respuesta es no. Entonces no hay efectos jurídicos, por lo que solicito al Pleno del Consejo que se rechace y se declare un procedente de la solución de vacancia interpuesta por la ciudad. Luego de un breve debate, se procedió a la votación. Los regidores Neleo Vilca, Lourdes Huancapaza, Dionisia Pari, David Ventura, Richard Coaguila, Alberto Basadre, Carmen Apaza y Corine Flores votaron en contra, mientras que Nancy Claros, Víctor Flores, Florinel de Escobar y el alcalde Fidel Carita votaron a favor. La decisión final será tomada por el Jurado Nacional de Elecciones.